Aquí está el Dwight Es hora de comenzar el juego Sigan las instrucciones Jugaremos, muévete, lucete Aquí está el Dwight Sigan las instrucciones 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 Digan la distinción Digan la distinción Tu fértil 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 Tu fértil Fértil Ferdin Ferdin Aquí está Dwight Sigan las instrucciones Sigan las instrucciones Sigan las instrucciones Sigan las instrucciones Tu Ferdin 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 Tu Ferdin 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 Aquí está Dwight Sigan las instrucciones 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 Inferno, Inferno, Inferno Sigan las instrucciones 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 Si detecta que se mueven posteriormente serán eliminados Sigan las instrucciones 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 Gracias.